Grupo Cero Televisión Hola Buenos días, buenos días Buenas tardes, buenas noches, buenos todos ¿Qué haces? ¿Te bailas? Claro, hay que bailar, hay que moverse Una semana más, estamos aquí en ellas, conversaciones diversas ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Queríamos hablar de las muertes Qué mal clima que hay en Estados Unidos ¿Qué has dicho? En México también ¿Qué has dicho, Olga? Qué mal clima que hay en Estados Unidos Bueno, quizás es bastante bueno, ¿eh? Por fin reacciona Sí, eso ¿Dónde atrás se tuvo que meter en un búnker? ¿No se alientaran? Claro, es que está fuera de la realidad Es un valiente, es un valiente Es muy fuerte, vamos Ay, por favor, valiente Hay una manifestación silenciosa Y lo que hace es mandar al ejército para apartarlo Y para irse a la iglesia a hacerse unas fotos por la Biblia Qué locura Sí, no, porque hay una cosa de misticismo en el juego también Es decir, una evasión de la realidad Se fueron para los cielos esto Con la Biblia y con el Evangelio Y con no sé qué corriente Que nada tiene que ver con el cristianismo, ¿no? El cristianismo es más social Más de ayudar al pobre Darle trabajo a todo el mundo Más representado por el Papa actual Pero esto es una rama desprendida de eso Que son capitalistas, ¿no? ¿No crees también que es como el enlace para usted? Que lo ha diseñado con el dedo Yo creo que no tiene nada que ver con el capitalismo Son terroristas, terroristas En Rusia les prohibieron todos los actos a la iglesia evangélica Pero no sé qué iglesia evangélica No tiene que ver con la que yo conocía Bueno, no sé Son las que están apoyando a Trump, a Bolsonaro Hay un movimiento de derecha La otra loca que entró con la Biblia Hay una de política Bueno, sí, son los mismos Porque están metidos en política, ¿no? Es como la antigua Inquisición que estaba ahí Y los gobernantes y la iglesia Pues ahora es la iglesia evangélica Sí, la iglesia es la mascarada Bueno, es que también es una religión Pero es para conseguir adeptos, ¿no? Sí Pues todavía sigue el pensamiento religioso Es muy fuerte el pensamiento religioso, ¿no? A pesar de haber pasado ya al pensamiento científico Bueno, pero no sirve para dominar a las personas Claro Pero nada desaparece en el hombre O sea, que todavía el pensamiento religioso está en todos Cada uno O sea, que es fácil dominar a través de Ahí, ¿no? Quien no tenga ciencia ni arte tenga religión Y además con eso de la pandemia Todo el miedo que han creado Pues claro, hay gente que dice No, es como un poco cuando uno se vuelve cristiano Al acercarse a la muerte, ¿no? Que de repente pide Pide por Dios Dios mío Madre, ven a mi lado ¿No? Siempre se clama por algo En el momento de la muerte, ¿no? Que todo Este momento de pandemia tan peligroso Que justo que en Estados Unidos Hay 1,8 millones de contagiados Y 100.000 muertes Se estén produciendo también esas movilizaciones masivas En contra del racismo En contra de, ¿no? Del fascismo Y justo demanda No, la frase A mí me llamó la atención Que la frase era No puedo respirar Porque es justo la frase que decía Floyd cuando lo asfixió el policía La pandemia La pandemia El síntoma Por el que se muere la gente Porque no puede respirar O sea, me llamaba la atención Esa cosa Esa cosa Ahí como Bueno No pueden respirar No pueden respirar Porque no hay respiradores en los hospitales ¿No? Es decir, porque hay fraude Porque no hay los sistemas de salud Que permitan a las personas que necesiten Tener esos respiradores Es decir, que es un círculo también ¿No? Como esa acumulación de poder Y esa ansia de poder Se olvida de que el poder Tiene que estar al servicio del pueblo Al servicio de la organización Para que si pasa ¿No? Como está pasando esa situación De emergencias de salud Haya el sistema de salud Que puedan atender a esas personas Que no pueden respirar Por su enfermedad No porque te pongan policía ¿No? La pierna en el cuello El pie en el cuello Pero el principal es que Claro, Estados Unidos Nace con otra Con esa ideología ¿No? Con la ideología de lo privado De esto es mío Y si te acercas Tengo el arma para dispararte ¿No? Que lo que se ha ido Lo que ha ido ganando La población estadounidense Como derechos Ha sido a base de lucha Los negros Que eran esclavos En el inicio Del comienzo De la historia del país Han tenido que luchar Y luchar Y luchar Para conseguir La dignidad ¿No? Ciertas condiciones de dignidad Porque como estamos viendo También son los que más Están muriendo ahora Junto con los hispanos ¿No? Los que más están contactando Porque tienen menos recursos Porque hay Hay un montón de personas No me acuerdo del dato 30 millones de personas En paro Bueno Y sin sanidad Muchísimos ¿No? Está un modelo Que después Han ido exportando A otros países Como el McDonald's ¿No? Replicando Repitiendo En otros países Vendiéndolo Como la libertad La competencia El libre mercado ¿No? Las oportunidades Para todos Y al final Lo que se ve Es que no Que es todo lo contrario Es que no favorece Que el pueblo Tenga unas condiciones Dignas de salud Y de educación Entonces comparamos Estados Unidos Con China Ahora mismo ¿No? Que China también Es un país capitalista O sea que no es Una cosa de capitalismo Es un capitalismo salvaje O un capitalismo fascista ¿No? El de Estados Unidos Porque que esté A la cabeza del mundo Donald Trump O sea Bueno Está esa ideología Liberal O neoliberal Que está por encima El poder del dinero Por encima de otro Pero a mí me preocupa también Ya que la ideología Es inconsciente Como millones de personas En el mundo Que no están En esa cúspide De la pirámide Es decir Que son trabajadores Que son personas Normales Que tendrían que defender Los derechos De su clase social Cómo están engañadas Y cómo luchan Contra ¿No? Contra el bulo Del comunismo Del socialismo Que son los culpables De que ¿No? De la desintegración social Como el enemigo Como siguen luchando Ellos mismos En contra De sus propios intereses Creyendo que ese sistema Neoliberal Es la solución Pero hay un Un efecto más Están Diluyendo La relación Que tiene El individuo El trabajador Con su clase Social A la que pertenece Ahí están Disolviendo Las clases sociales Ya no es un trabajador Ya es Un pequeño La conciencia De clase Están diluyendo La conciencia De clase Porque en las clases sociales Cada vez hay más diferencias ¿No? Bueno Alguien exigiendo Forma parte del sistema En el cual estamos Que hay diferencias De clase La gente no ve Que pertenece a una clase Social Piensa que somos todos iguales O sea Esa mentalidad O esa ideología Que han querido transmitir De que somos todos iguales Que es falso Porque no somos todos iguales Somos todos diferentes Y además La determinación de clase Pertenecemos a una clase social Y eso Por mucho que hagas Muy difícil ¿No? Es una determinación Y eso es lo que no quieren que se vea Todo el tiempo borrando eso Que todos somos iguales Todos somos iguales ¿Para qué? Somos iguales Claro A mí lo que me llama la atención Es que cuando se establece Que a mí lo que me llama la atención Cuando se establece en un estado Pues un estado de bienestar Con ayudas sociales Se tacha de que se está fomentando La vagancia de las personas Cuando Pero en Europa somos bastante vagos ¿Eh? Porque lo que nombraba Y antes Digo porque hay una concepción Del trabajo en Europa Que es bastante Porque cuando hablaba Mira las dos potencias ¿No? Mundiales Que sería China Estados Unidos Tienen una concepción Del trabajo Bastante diferente A lo que nosotros tenemos En Europa Tienes tanto en Estados Unidos Quizás no repartido Ahí para todo el mundo Pero la idea de trabajo Creo que tienen ahí Claro ¿Sabes cuál es la principal diferencia Que yo veo? Que en Europa Y en Estados Unidos Se odia el trabajo Porque por la injusticia Que está asociada al trabajo Mientras que en China Hay amor al trabajo Amor al futuro Saben que van a construir La gran nación del futuro Que ya lo están construyendo Y eso es lo que tienen en la cabeza Los chinos Que eso no pasa Ni en Europa Ni en Estados Unidos Que está todo el mundo decepcionado Todo el mundo harto Y encima todo el mundo Enfermo Y sufriendo Bueno, pero tienen una idea También lo de la idea De la idea del autónomo Y Pero claro Que no Que el mundo ya no es ese Donde Europa Pero ahí discrepo La idea de autónomo Es una idea Que en los últimos años Se nos ha metido en la cabeza Porque nos la han querido meter Muy favorecida Por esa idea Norteamericana De que cada uno Se busque la vida Por falta evidentemente De un sistema social Que permita ¿No? Podemos hablar de España ¿No? En España Desde que entra en la comunidad Económica europea Se castiga la producción Y el trabajo Es decir ¿Se castiga qué? De los empresarios Porque te hacen pagar Tu seguridad social Tu matrícula Tu no sé qué Y ellos contratan Tus horas de trabajo Eso es un abuso Porque además Pero eso ha pasado En los últimos 20 años Antes no pasaba ¿No? Desde que Principalmente en España Yo puedo hablar de España En España se ha fomentado El trabajo autónomo ¿Para qué? Para desprender De esa obligación social Que el empresario O el empleado Tiene que tener Para con sus trabajadores Es decir Que ha habido Un desentendimiento Tomando también Ese modelo norteamericano De que cada uno Se busque la vida Entonces nos están Prometiendo Que ese trabajo autónomo Te libera Y no sé qué Y lo que nos está Condenando es Primero No todo el mundo Tiene la capacidad De ser un pequeño Empresario Un pequeño Nos están engañando Si no hay una concepción Del trabajo Del trabajador Entonces es una manera De desentenderse Del sistema No de fomentar Y porque se ha castigado Ya digo Se ha castigado A las empresas A la producción agrícola A la producción industrial Para que se fugue Ese dinero A otros lugares ¿No? Donde ahora vemos El otro día en el periódico Había un pequeño mapa De los países productores China y Estados Unidos Eran los grandes países productores Alemania también Era un país Muy importante Y digo Que se han fomentado Ciertos núcleos Donde se congrega Esa producción Fabril O producción Pero claro Los demás Somos Trabajamos En el sector servicios Es decir Que ser menos cualificado Y al fin y al cabo El que menos Produce riqueza Y además Esto ya se veía Llevan mil años Trabajando esta situación Con un plan estratégico Para llegar a este punto Pero tampoco Somos el menos Cualificado ¿No? Están pidiendo Médicos españoles Están pidiendo Enfermedades españolas Ingenieros españoles Digo que Sí, pero que se tienen Que ir a otros países Que en el lugar Digo, no es que Por eso Que no Lo que pasa Es que se ayudan Todas las fábricas Claro Pero también Se lleva luego La mano de obra Cualificada Lo formamos aquí ¿No? Y después Se tienen que ir Los médicos Las enfermeras Los ingenieros Se tienen que ir De España Porque no hay Trabajo de eso Mira, ahora Un montón de médicos Están diciendo Que no Al sistema de salud Que les quiere contratar Porque les pagan Una mierda Si les dicen Que no Porque encima Les han puesto En unas condiciones Deplorables De trabajo Les han expuesto A enfrentarse A una epidemia Sin las condiciones Que les proteja Al propio trabajador Y encima O le despide O le pagan Un bajo sueldo ¿No? Cuando por ejemplo Cuba ¿No? Que ahí sería Un territorio Para hablar Cuba Se ha dedicado Debido también Al bloqueo Al que está sometido Ha fomentado Esa producción De profesionales Cualificados Por ejemplo En el terreno De la medicina Que exporta Pero su función No es exportar Su función es Producir personas Cualificadas Que puedan desarrollar Su trabajo En su propio país O donde fuera Pero no es que Lo tenga que echar ¿No? Y no produce Otras cosas Porque no les dejan No les dejan Recibir materia prima Para producirlo Entonces es como Un bloqueo Donde no te dejan Desarrollar Un modelo De pensamiento Productivo Para crear riqueza En tu propio país No nos dejan eso Está calculado eso Es que me parece Que nos vendieron En la Unión Europea Que vamos a tener Una mejor economía Que vamos a producir más Y vamos a estar mejor Y así al contrario ¿No? Porque al final Hemos convertido Un poco ahí Sometidos A sobre todo Alemania Claro Pero eso Marx Ya lo tiene escrito ¿No? En el manifiesto Comunista Ya dice que La burguesía Va a crear Crisis económicas Que no resuelve Porque lo que Le permite Es tener cada vez Más parados Y eso ¿No? Le llama Ejército de reserva Quiere decir Quiere decir Que hay más gente Dispuesta a trabajar Por menos dinero Que Que está más fuera Del sistema Que esos que trabajan Y que somos ciudadanos Y tenemos derechos Sobre los impuestos Que pagamos Y que además Como no resuelve Esa crisis Genera luego Otra crisis Para nuevamente Acumular Mayor riqueza Entonces es un sistema Que está pensado De esa manera Para que haya Una mayor acumulación Y una mayor separación De clases Que no resuelve Las crisis Que no le impuestos Ocupan de resolver Las crisis Porque es un sistema Que no está interesado En ese progreso Sino que piensa Que ya Ya es así Va a ser así siempre ¿No? Porque falta pensar La distribución Falta pensamiento Capitalista Es el mejor sistema Hasta hoy Para la producción Pero ahora hay que ver Cómo distribuir Esa riqueza ¿No? Claro Porque ahora mismo El capitalismo salvaje Donde que no hay humanidad Que no se piensa La salud Que no se piensa La educación de la gente Ni el bienestar Pues está totalmente Sobredeterminado Por la acumulación ¿No? De capital Porque claro Cada vez tienen más poder Y más poder Y más poder Ahora Los que están haciendo La carrera aeroespacial En Estados Unidos Es una empresa Es uno de los fundadores De Amazon Que ha lanzado A Marte El cohete Y con todo lo que han ganado Con la pandemia Amazon Imagínate Pero fijaros Fijaros Hace unos años El gobierno De Mariano Rajoy Rescató con dinero Público A los bancos Españoles Dinero que no han devuelto Y que no van a devuelto Todo Europa Ha hecho eso Bueno Nadie se ha leído A la calle a protesta Ahora El gobierno español Ha sacado Una ley Para dar Un ingreso mínimo Vital Para que las personas Más desfavorecidas De la sociedad española Puedan tener Una ayuda estatal Es decir De todos los que Pagamos nuestros impuestos Para evitar Esa marginalidad Que genera Nuestro propio Sistema Nuestro propio Sistema corrupto Digámoslo así Y ahora salen En la calle A protestar Porque dicen Que los vagos Van a ser mantenidos Por los trabajadores Y porque no protestaban Cuando nuestro dinero Se ha ido Y hay muchos Que dicen Que mejor Dejar de trabajar Y van a ir A cobrar eso Está El trabajo Que tienen No tienen fe No tienen fe En la potencia De trabajo del hombre La quieren destruir Porque ya no son Trabajadores Han llegado A ese punto Porque no hay Industria No hay trabajo Nadie quiere trabajar Todo el mundo Quiere irse A la tumbona Mira yo aquí Estoy al lado De todas maneras Parece un importante Marte Se bota La ley De protección Infantil Hablando De todos los problemas Y también Relacionados Con la iglesia Bueno Están haciendo Un montón de cosas ¿No? Están Porque dicen Que las cacerolas Para que no se vea Todo lo que están haciendo Para que el pueblo No se dé cuenta Claro Que están trabajando Para el pueblo Bueno Tengo una noticia A ver Hoy Hoy sería Si viviese Si no lo hubiesen asesinado Cadafi cumpliría 78 años Mira ¿Quién? Cadafi Cadafi Amar Cadafi Es el líder africano Que hizo muchísimo Para su pueblo Y que tenía una manera De pensar al pueblo Muy particular Que hay cada tanto Así Dirigentes africanos Que quieren trabajar Que quieren trabajar Para el pueblo Pero Lo que es interesante Que van a publicitar Un poco Bueno En algunos medios ¿No? Evidentemente Todo el trabajo Que hizo Para su pueblo Que era una manera De pensar Impresionante Daba la posibilidad Que todo el mundo Tuviese su coche Que todo el mundo Tuviese su casa Que el Estado Te prestaba el dinero Pero con 0% de interés Es decir Que el agua gratis Electricidad gratis Tenía un montón De cosas Estaba por hacer Con África Un sistema De distribución De agua Para que hubiera agua Y no le faltara agua Sabemos que en África La problemática Que hay Y la necesidad ¿No? Del agua Para la vida Para el desarrollo Es decir Que un pensamiento Súper moderno Súper social Que fue destruido Y pesoteado Por las bombas Estadounidenses Y de la OTAN De Francia De Francia Francia utilizó A Kadhafi Sarkozy utilizó A Kadhafi Para llegar al poder Y en cuanto Le empezó a molestar Por no sé qué Justamente Que dicen Que eso es una De las razones Por la cual fue asesinado Porque quería Irrigar a toda África Y fueron los mismos Espías franceses Que fueron A matar A Kadhafi Todos los que quieren Dar al pueblo Las cosas Que les corresponde Como Tesla Que le quería Dar electricidad Gratis A todo el planeta Eso es claro Porque se van a enriquecer A costa de ellos Tendríamos Que hablar De todas esas Personas Que realmente No hacer una lista Digo porque yo no sé Cuántas personas Hay que realmente Investigar un poco Para ver Todos esos grandes No, hablas de Telsa también Es un monstruo Toda esa gente Que no estaban Tan codiciosos Todos los médicos ¿No? ¿Cuál era ese otro Que también había Hecho una vacuna O no sé qué Y que también No quería Distribuirla Sin patente Sin nada La quería Distribuir Gratuitamente Pastor El gobierno En cuanto tenga La vacuna Para usar Va a ser un bien Mundial Para todos Nuestras vacunas ¿Cómo? El presidente Chino Ya ha prometido Ha dicho Que la vacuna Contra el coronavirus Que en cuanto La tengan preparada Para utilizar Entre la población Va a ser un bien Mundial ¿Y saben Lo que le responden? Que nos quieren Poner un chip Y nos quieren Envenenar Y nos quieren Invadir Todavía Siguen negando La evidencia De que China Ha sido la primera Que ha respondido Que nos ha servido De ejemplo Al mundo entero Para saber Lo que teníamos Que hacer Frente al virus Y que es la que Mejor Lo ha atajado A mí me sorprende Porque hables Con quien hables En general Siempre hablan bien De Estados Unidos Y siempre hablan Más de China Es impresionante Como el hombre Y de ciego No puede escuchar Es que la prensa Es muy fuerte Es que naciste Naciste en un mundo Que pensaba Así Nos educaron La escuela La universidad Por todas partes Nos dijeron eso Durante años Digo Que además Tu vecino Piensa lo mismo Para poder conversar Con el vecino Pues tienes que decir Que los chinos Son malos Son chinos Es que hasta En las películas Se ve En las películas Norteamericanas Siempre ellos Son los buenos Los demás Son los malos Siempre en solitario Son capaces De unirse A nadie Siempre Es el héroe En las películas Son como héroes Como ensalzados En héroes Como son Nacidos De una raza Superior Y ahí Pues Se ve Como Tampoco De pueblo elegido Como los judíos Que también Tienen esa cosa De ser el pueblo elegido Si Los judíos Que están Masacrando Al pueblo palestino Y que le están Robando sus tierras Y que A saberla De cosas Que están haciendo Sin que sepamos Esos que Se defendían De lo que le habían hecho Y que ahora Están haciéndolo Por eso hay que Hay que hablar Un poco De todas las cosas Buenas También Que es capaz De hacer el hombre ¿No? Sí Por ejemplo Por ejemplo Ahí también salió Esa ciencia Es difícil En el mundo Que estamos viviendo De tanta injusticia De tanta corrupción Y tanta Maldad Maldad Sí Pero la gente Está saliendo A la calle ¿No? También Se están generando Movimientos De gente Que lucha Contra el racismo Contra También hay gente Que está despertando Decían que esto Que es como Si hubiesen colmado La gota Y que tenía que ver Con un cambio Como con una revolución Todos estos movimientos Que empezaron En Estados Unidos Y están en Inglaterra Están en un montón De países Vamos a ver ¿No? Porque los dejan Expresarse un poco Hasta que se cansan Un poco Y después reprimen Y pum Y desaparece Todo No sé Es impresionante A pesar de todo Y de esa fuerza En contra De la humanidad Y del progreso Siempre está La fuerza humana De Del trabajo Del deseo El amor La escritura La escritura La ciencia ¿No? Es imparable También Bueno Ahí está el grupo Cero Como una patria La patria De la poesía Y el psicoanálisis Una patria Que cada vez Están compartiendo Más personas Para el amor Una patria Para el amor Claro Para poder crecer Está permitido crecer Está permitido transformarse Está permitido Hacerse más inteligente Está permitido amar Y es un lugar Que bueno Que gracias a los medios Que disponemos actualmente Llegamos a más personas Estamos haciendo maratones De ocho horas Con un montón de personas Participando Personas viendo Las conferencias De psicoanálisis Los recitales Los conciertos Cada vez hay Más personas Y una fidelidad También de personas De muchísimos lugares Del mundo Que nos escuchan Que comparten Ese latir Que se alimentan También de eso Y que ya eso Es una esperanza Ya eso es una patria Que luego tiene que Cada uno Hacerse responsable Del trabajo Que le toca hacer Porque si te entra Por aquí Te sale por aquí Y no transformas Algo en tu vida Tampoco sirve Pero esa pequeña Revolución Del trabajo De la lectura Del psicoanálisis De la ciencia Que uno puede hacer Desarrollándolo sobre uno Eso tiene impacto En la realidad Entonces En lugar de pelearnos Pues vamos a cambiar Cada uno Nuestra realidad Para que algo vaya cambiando Y como dice Menas La revolución De cada uno Y luego la revolución De un grupo Algún día va a producir También cambios En los sistemas La poesía es tan antigua Como la humanidad Pero hay que leerla Hay que leerla Hay que separarse un poco De la televisión Hay que separarse un poco De toda la contaminación Que nos quieren meter En la cabeza Y irse a Por su cuenta A leer Lo que a uno No Separarse va a ser imposible Son avances Tecnológicos A los que uno No se puede Recusar No hay que Prohibir eso Ni sancionar eso Hay que modificar Cambiar la televisión Que sea una Otra manera Ideológica De funcionar Y no puede Ni el PSOE Lo hemos hecho Lo estamos haciendo Cada vez hay más Televisiones Digo que la televisión Que llega a la casa De todos los españoles O todos los ciudadanos Es una mierda Pero por lo menos Tienen una alternativa No había alternativa Claro En la propia televisión nacional En este país Donde ahora mismo Hay un gobierno De coalición socialista Hablan mal Del presidente Saca más A la oposición Que al propio presidente Entonces imagínense Cómo están las cosas Por eso me estaba acordando Que esta semana leí Que Menaza decía En uno de los libros Que decía Que Franco Tenía menos poder Sobre la población Que los presidentes actuales Justamente con esa posibilidad De utilizar Bueno Los presidentes O las fuerzas políticas Que tienen Con esas armas Que tienen Que son la prensa Pues tienen un poder Son armas Son armas Claro Pero la prensa No se Digo que no todo el mundo Compra la prensa La prensa la compra el dinero Bueno Digo los medios ¿O qué quieres decir? Los medios al fin y al cabo Al final Son de los poderes económicos ¿No? Claro Digo que no Es el presidente de turno No tanto El presidente de turno En todo caso Puede un poco Limitar Los Para que no Digamos que En general Es la marioneta De un poder económico El presidente ¿No? Trabaja ¿No? Incluso llegó al poder Porque fue financiado Por un poder económico ¿Quién? Los presidentes En general Aquí con el gobierno Que tenemos Como se ha metido Podemos Pues está todo Trastocado Sí, la verdad Sí, le está haciendo bien Al socialismo ¿No? A los socialistas Y la amenaza con Podemos Está haciendo realmente Cosas socialistas Se está modernizando ¿No? Sí, sí Se ha notado el cambio ¿No? Desde los inicios Del socialismo Ahora Sí, sí Se nota la influencia Mucho Así que Que no estáis solos Que no estáis solos Gracias por el buen trabajo Gracias por lo abierto De todos esos Que Porque ponemos ¿No? Está Pablo Echenique Está Pablo Iglesias Está ¿No? Pedro Sánz Todo Publican cosas En las redes sociales Y vosotros no sabéis El ataque que hay Si tú pones un comentario Te ponen 300 comentarios Ya no solo Que insulten a Echenique O a esa persona Que insultan Al que le aplaude O al que le ¿No? Que está de acuerdo Te ponen De delincuente De comunista Un ataque Enfervorizado Así que En ese sentido Yo agradecer A eso Que están En el frente Y que Bueno Que no es un trabajo fácil Lo que están ahora En el gobierno Su fortaleza Esa unión Que están demostrando Que pueden conversar Que siguen adelante Con sus proyectos Pablo Iglesias ¿No? Que dice Estoy cumpliendo Lo que había prometido Ese ingreso mínimo y tal Que era algo que teníamos En el programa Desde que el 15M ¿No? Reivindicaba esas necesidades Entonces También agradecerles Esa valentía Y que no están solos Que Esas voces Esas balas ¿No? Tomando ese ejemplo De amenaza Que decía No Parece ¿No? Que es lo que cae No, son balas Bueno Pero que no te ¿No? Que no os detengan Para ¿No? Para poder Avanzar ¿No? Para que España Puede avanzar Teniendo en cuenta Los derechos Humanos Tienen que cumplir Siempre la intención Va a ser De distraer Al otro Porque te distraen Con tantas pujas Con tantos insultos Pero hay Como una conducta ¿No? Donde hay un silencio También Deja que me ataquen Yo no voy a contestar Porque tengo Mi camino Mi catártel Claro Pero hay amenazas Usted piensa Que por ejemplo Plavo Iglesias Que tiene su casita Y que está Como ministro Ahora está protegido Por los medios De El Estado ¿No? La propia Guardia Civil Los propios Medios de protección Están en contra Entonces claro Hay amenazas Que uno también teme Por su familia O por su propia vida No solo son Opiniones en contra Es decir Que hay Una animadversión Que tiene un poder También letal Que lo puede ejercer Si quisiera ¿No? Entonces Que hay una valentía Me parece Que no es solo Que te digan feo No Es que Te amenazan Con las cosas Que sustentan tu vida ¿No? Que es tu familia Tus hijos Tus ideales Y entonces Que son amenazas De alguien Que puede ejercer Que puede ejercer La amenaza Que puede ejercer Ese poder Nos cuesta mucho Mantenernos a los 30 minutos Estamos Todas las semanas Teniendo un programa De más de 30 minutos Es decir Llevamos 29 minutos Con 29 segundos ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Pues yo lo veo después Al final Cuando hago la programación De la televisión Que nunca estamos Respetando el tiempo Bueno Pues nos vamos A ir a ir a ir Tienes que contar Que tienes La entrada Tienes el final Quizás Bueno Bueno Ya Que teníamos que empezar 30 minutos antes No sé Cambiar el horario De ellas Con el mazo Nos vamos a reformar Nos vamos a reformar Vamos a ser Breves y concisas Bueno Nos despedimos Venga Chao Hasta la semana Chao 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 Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabes lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas En psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940 Pintando en casa Un espacio de creación Conversaciones Conversaciones Música Actualidad Poesía Y mucho más Con Miguel Oscar Menasa En Grupo Cero Televisión Música 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 ¡Gracias!